Jesús Urlazo, el director hombre de este programa que ha puesto en los orígenes, el Tompeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que me llamen a una cinta que yo acudo en el instante donde mi insignificante esfuerzo se solicita! Para cantar frente a ti, cuando el deber me lo mande, no tiene que ser muy grande, el esfuerzo es como mí. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La ira dentro de este desafío ¿Por qué he puesto al lado mío para comparar tu canto? El mío merece tanto que el tuyo se haya vacío Y sé que a lo verdadero es a lo que representa Pero no se ha dado cuenta que en eso no fue sincero Pregona ser caballero, pero ¿qué podrá insinuar? De un gran vista que ejemplar Un individuo que engaña la sombra Que lo acompaña si la tiene que engañar Yo no te voy a engañar Si eres un hermano mío Únicamente un impío puede dar cosa a intentar Tranquilo puedes estar No te atenes ni un segundo Que ni hallándome ir a cundo Engañaré a mis hermanos Aunque pónganme en mis manos Todas las armas del mundo Si hay un lugar en el mundo donde los pueda llevar No es a un parque secular Porque allí no es tan fecundo Yo voy al punto profundo del medio de la Amazonas Entre fielas y leonas y en el medio de la cepa Para que al menos no vuelva a vivir entre personas Mira tú si soy persona Y si soy un hombre honesto Que la victoria me ha puesto en la frente de una corona La perfección que razona La perfección que razona Un abrazo le da grito En la perfección insisto Por ser un hombre correcto Y tú eres el imperfecto que sobre la tierra he visto En la tierra yo no he visto individuos como eres Que pregonan un cartel pero que niegan a Cristo Oye el dato que te insisto que no sé si esto te extraña Es igual que un agua daña que quiere romperlo todo Porque te tiene de yodo y de alacrán y de araña Tú no sabes que la araña Entre sus mallas de tela Graciosamente encarcela el insecto que la daña Y en mi cuera montaña La araña trabajadora Y vas a pasar ahora Los más trágicos instantes Entre las rejas colgantes de mi araña tejedora Una araña tejedora que quiso venirle bien Hay que ver que en esa sien hay una mente traidora Y es que aquí nadie lo adora Nadie lo quiere en su casa Porque siempre se propasa Y es porque a nadie respeta Porque tú eres una mofeta que afasta ¿Por dónde pasa? Por dónde quiera que paso Dejo la décima mía Por dónde quiera que paso Dejo la décima mía Pero yo le he pobrecía Aunque yo no le hago caso En este penoso caso Ya me encuentro bien vencido Y en mi largo recorrido No utilicé una muleta Pero tú eres un poeta Bastante desconocido Yo me voy a conocer En cualquier parte que llego Y es porque yo a nadie niego Mi forma de proceder Pero en ti se puede ver Que hoy el pueblo reunido Que me está prestando oído No verá el papel de lazo Y va a ver el papelazo De un cuerpo de tu deber Si acompañarlo vacío Y llenarlo de un abrazo Tú le llamas pemorazo Y le peor al mío Yo firmo en un desafío Dentro de la poesía Un combate de ironía Del corazón a la piel Y dueles como un papel Lejos de la firma mía Yo no me dejo firmar Por este vil escribano Y es que Manolo Soriano Tiene otra forma de actuar Yo soy algo peculiar Y como él sí se empecina En andar de esquina a esquina Renegando cualquier nombre No se sabe si es un hombre O es el odio que camina Yo soy la luz que ilumina Desde la noche a la tarde Y fue el hombre más cobarde Que por la tierra camina Viene de aquella londrina Que el exilio confió Estás con el que engañó A un pueblo esclavo y activo Y tal y por aquí Sé que por tal motivo No eres lo mismo que yo A su vez de esos altaneros Que cantan hasta reventarse Y luego en vez de callarse No escucha a sus compañeros Diciendo versos groseros Por todas las mesas va Y como que siempre está Pregonando la inmobestia No se sabe si es molestia O es lástima lo que da A mí lástima me da Por mis sepundas raíces Ver a tantos infelices Que están negando a acabar Yo sé que tu error está Dentro de tu corazón Y por tu equivocación Dentro de la poesía Quizá yo te venga audea un día Suplicando el perdón Puedes suplicar perdón Pero al pueblo que te escucha Que si sabes que ya es mucha Tu falta de educación Toma nueva proyección Pues sabe esa concurrencia Que ni la mejor esencia De una rosa de Damasco Puede aminorar el asco Que produce tu presencia Mira tú si mi presencia Es lo que tú lo dijiste Que la rima repetiste Y me dolió la existencia Yo perdono tu inconsciencia Dentro de este desafío Pero el terreno mío Es algo particular Como el que llora en el mar Con las lágrimas de un río Él dice que repetí Y vamos a hacerle caso No he de negar un fracaso Ni tal fallo concurrí Pero yo le digo aquí Que rara vez me equivoco Dos veces Eso fue poco Porque en premio a sus andeses Repetílo ochenta veces Y no lo entiende tampoco El cojo me hace una herida Y largo recorrido Porque lo que has repetido No le atima mi vida Si buscas la rima herida en ese mismo terreno Si rimas bueno con lleno y poeta con chancleta Si eso se llama poeta, tú eres un poeta bueno No sé si soy malo o bueno, pero me voy a entender Y yo te hago comprender que ya está sonando el trueno Y además en gesto pleno algo yo voy a anunciar Que yo fuera algo ejemplar y hasta me viera contento Si este tipo de elemento ni me quiere saludar En esa verdad me escudo y no estás equivocado La basura está a mi lado, la miro y no la saludo La basura de esos tornudos que veinte veces bandido En eso no está el amigo que yo mantengo de pie De yo, de la basura yo va a ver Y eso no se haya conseguido Pero qué trabajo pasa que no puede terminar Hasta me pongo en pensar que la materia es cara Ya ves como me fracasa y es todo lo que bendigo Y serpiente no le digo siendo un reptil indecente No sea que una serpiente se ponga brava conmigo Yo soy serpiente de abajo dentro de la poesía Porque la serpiente mía no pasa tanto trabajo Tu serpiente me río del lado del nazareno Porque sé que tu veneno es muy superior a tu mío Yo creo que superior a tu veneno no es cierto Porque en este mundo abierto es que suele ser mejor Pero por rendir honor no mato a microbios viles Puesto que mis proyectiles que yo los vivo cuidando No los más gasto matando todo tipo de reptiles Pero el reptil que se va Del corazón a la piel Porque al motivo fidel Te dejo en mi casa El reptil no tiene Jehová en ese templo cristiano El reptil no está en mi mano Y se encuentra en mi programa Frente al reptil que se llama un movido soriano Claro que a la tierra mía Yo no pude Yo no puedo regresar Pues me la pudo cuidar Alguien de esa tiranía Tú en donde a Cuba Tenía que cogerse de los fideles Y qué gobierno era aquel Qué clase de regimiento Que cuente con un sargento miserable como él Yo no pude perdí Allá mis años mejores Por todos esos traidores que se parecen a mí El galón que concebí Era el galón de Juan Ernesto Pero si yo me molesto A punta de corazón Voy a ponerte el galón Con tu peluca de los puertos No puede tener sentido Seguir cantando con él Porque desciende a un nivel Donde pierde colorido Ya con esta me despido Pero se lo digo así Que lo que te dije a ti Que por malo no te asombre En mi nombre Y en el nombre De los que estamos aquí Guillermo Sosa Culpero Igual que Pablo León Conocen bien la traición Que existió en mi viejo Y en el nombre Conocen bien el pañuelo De mi patria en la visada Y la patria en mi hija llora Desde la noche a la aurora Y vuelve de los mojadas Ya me despido León Igual que Sosa Culpero Ya me despido León Igual que Sosa Culpero De este canto sin pelo Quiere hacer su intervención Que te rompea Lo que den hombre Como un son Que te digo una cosa Porque cuando es que le sos Aún la palabra le diga No sé por qué te digas Con lengua peligrosa Yo no te quiero ofender En fe No es del merecimiento Iba llegando el momento Que tenía que suceder No es que te quiera romper En fe No una cosa te digo, que a este público te digo Si Dios venga en el perdón, por tener buen corazón Hasta yo se los bendigo Ambé, yo no me detengo, desde la noche está el alba Creo que me vio la carta en el lugar que la tengo Yo vengo el pavorengo que el niño puede cubrir Tengo un sueño de Martí, entre estrellas y entre flores Para todos los traidores que se parecen a ti Yo te voy a complacer, pero no me ofendas tanto Debes poner en tu canto tu forma de proceder Este público a mi ver quiere escuchar tu tesoro Pero es que su eco sonoro sale de una forma rara Como si se destapara la tapa de un inodoro Esa verdad se le escapa Como si fuera un tesoro Porque eres el hilo duro Donde yo pongo la tapa El inodoro es un mapa por el punto más lejano Desciende a la red del carro Y ante el pueblo se desciende Ese inodoro que tiene el nombre tuyo, Soriano Queridos amigos, el aplauso de ustedes Para estos grandes improvisadores cubanos Y los únicos que la acompañaron ¡Suscríbete al canal!